Los derechos democráticos van a morir. Y lo que estamos viviendo en Europa hoy en día es una tercer mundialización sucesiva. Los contratos colectivos de trabajo desaparecen. El estatuto del trabajador desaparece. El trabajo se convierte en una mercancía como cualquier otra. El hombre se convierte en una mercancía como cualquier otra. Y allí donde se encuentre el mercado más favorable, el capital irá a buscarlo. En otras palabras, se da una deslocalización permanente. Y el miedo a la deslocalización hace que el trabajador europeo o la trabajadora europea tengan miedo, se angustien por la posibilidad de perder su trabajo. En la Unión Europea, que es la potencia económica más fuerte que el mundo haya conocido, con 400 millones de trabajadores y de consumidores de muy alto nivel en sus 25 países, hoy en día hay 19 millones de parados permanentes con una probabilidad muy alta de no encontrar trabajo, que están excluidos. Así, para no caer en la marginalidad, prácticamente todos los trabajadores, desde el director general hasta el conserje, interiorizan el miedo, se someten voluntariamente, ya que no tienen garantías sociales. y social.